porque el día internacional es muy importante y queremos que la gente esta fecha todo lo lleven en cuenta porque en realidad si vos te pones a mirar las redes, te pones a mirar las radios, se han hecho muchos eventos grandes que acá también tenemos, gracias a Dios, tenemos el orgullo de poder decir que este año va a ser el tercer año que lo podemos hacer con la única diferencia que el año pasado por la pandemia no se pudo hacer, se suspendió pero el primer año que lo hicimos, que fue en el 2019, hicimos todo el evento y fue hermoso Hay un centro de contención aquí, un grupo de padres, de whatsapp, ¿cómo se trabaja en esa? Y bueno yo por ejemplo, como se me prenden las ideas, yo soy la primera que trato de juntar los papás y nomás hacemos un grupo y ahí agregamos, todos los que sean los papás, sean del pueblo que sea y ahí bueno tenemos médicos que también los van a apoyar ese día, que son los mismos médicos que tuvieron en el primer día que se hizo el evento, invitamos gente que también no están en el grupo pero van a estar presentes, me dijeron, como ser maestras integradoras de acá de Generaldeza y si se pueden agregar a alguien más de Cabrera, de Perdice, bienvenido sea también porque para nosotros esto es muy importante en este día y para todos los años 21 de marzo entonces, Día Mundial del Síndrome de Down, acá está el evento Construyendo Puentes ¿se llama el grupo, Estela? Se llama el grupo Construyendo Puentes, así es Caminata, música y actividades recreativas, se pide por favor asistir con el uso de barbijo respetar la distancia para cuidarse entre todos La pandemia, la emergencia sanitaria mundial no va a prohibir que se lleve adelante este evento que sin dudas es para, el primer objetivo es concientizar y seguir hablando de esto Así es, que sea este año y que tengamos los siguientes años que los acompañe porque quiero que sepan todos en general, digamos, y para nosotros que los apoyen porque esto recién comienza, digamos y se están agregando un poquito cada vez más porque hay más gente yo tengo más niños ¿Hay nuevos diagnósticos en DSA? Digamos, yo mucho, mucho no me he enterado porque por ahí a veces es algo de, digamos, la privacidad de la persona pero si yo, claro, si yo me entero, si yo me entero que hay alguien, otro niño que sea aquello, trato de llegar y poder hablar con los padres y hablarle de esto y que los apoyen y los apoyamos uno al otro ¿Cómo está Alejo? Alejo, bien, ahora con esto que empezó la escuela, él, él es feliz yendo a la escuela le gusta y bueno, tenemos actividad dentro de la casa también con esto de la pandemia mi casa se cuenta que la formé una escuela hoy es folclore, mañana cosa de payaso y así viviendo la, siguiendo viviendo la vida normalmente y ahora que puedo salir un poquito con él trato de incluirlo que es lo que buscamos nosotros que los chicos tengan eso la libertad como la tenemos nosotros si hay evento, podemos también estar en ese evento es lo que queremos que los chicos sean incluidos todos iguales todo, todo Desde las 5 y media y hasta las 8 de la noche en el Polideportivo Municipal el grupo Construyendo Puentes va a llevar adelante una jornada especial dedicada a la familia Día Mundial de Síndrome de Down, 21 de marzo Gracias, Estela También quería dejar un agradecimiento a Aria de Deporte de Ariel, Vero que también estamos todos en conjunto también estamos acá así que estoy muy agradecida por ello y bueno, salir adelante con esto estoy feliz que este día sea un día que lo tengamos en cuenta todos Así es Muchas gracias, Diego Llegamos con la imagen entonces de este evento que se va a llevar adelante el domingo en general de esa